esta sensual figura escala un sexto puede llegar a valer más de 500 dólares en el mercado por lo que probablemente es la pieza más valiosa de mi colección sin embargo la conseguí por menos de 100 dólares quédate y te cuento cómo lo hice hola qué tal yo soy musachi x y les traigo de nuevo otro unboxing de la versión anime de wishblade masaneamaha wishblade install version escala un sexto de la marca kotobukiya esta figura salió a la venta en 2006 por lo que se ha vuelto una rareza en el mercado de hecho ésta la conseguí barata porque está en malas condiciones la estuve buscando por mucho tiempo pero siempre que la encontraba era en precios exorbitantes hasta que encontré ésta que trae muchos defectos tanto en la caja como en la figura en sí aquí podemos ver que le falta el ajogue en la coronilla pero éste viene acá atrás en una bolsita así como también otra pieza que se le rompió trae esta base muy llamativa con la forma del título y por debajo de ésta podemos ver los certificados de autenticidad aquí tenemos el ajogue el cual no está roto tan solo se desprendió de la cabeza y aquí vemos el pedazo que se le rompió del cabello que además tiene la punta ligeramente doblada a pesar de esto la figura luce despampanante pero al examinarla con cuidado se aprecian algunas transferencias de pintura además de que las piezas faltantes le restan parte de su encanto por otro lado con los años y la negligencia del dueño anterior se ha ensuciado y la piel ha adquirido un tono amarillento sabientes que las piezas PIETR Y NO CVETRican Los�entes tienen su cuenta para NACCP y y por los las piezas e el y tengo los 15 a esto, decidí comprarla de todas maneras para intentar restaurarla. Primero la desempolvé con una brocha y usé un pincel para llegar a sus rincones más ocultos. Luego la froté con alcohol para limpiar la mugre que se le había pegado. Para eliminar las manchas de la piel, usé acetone. Pero primero la probé en el poste de abajo de las botas para asegurarme de que no dañaría el plástico. Este paso también eliminó el sombrero de fábrica, así que la sombraré de nuevo usando las sombras de Tamiya Weathering Master. Terminada la limpieza, usé agua caliente y agua fría para corregir las deformidades causadas por el maltrato. También las piernas requerieron un poco de tráfico. Después elige un poco los extremos de las partes que iba a pegar. Luego con una gotita de pegamento y mucha precisión uní las piezas. El agonje fue lo más sencillo de reparar. Solo me aseguré primero de la posición correcta para después pegarlo también. Y este es el resultado final. No es perfecta, pero se ve bastante bien. Y costó una fracción de lo que cuesta nueva. Paga en total $1,070 pesos, lo que son alrededor de $50 dólares. Por una figura de 26 centímetros, de esta rareza y semejante detalle en el esculpido y la pintura, es una auténtica ganga. Ciertamente me tomó horas de búsqueda en internet encontrarla, y varias más para restaurarla. Pero estoy muy satisfecho con el resultado. Es si ustedes también están buscándola, pero en mejores condiciones, les dejo en la descripción enlaces donde podrán encontrarla. Yo soy Musa Chiex, nos vemos en el próximo unboxing. ¡Gracias! ¡Gracias!